Así que venimos recién de la ciudad de Colombia, donde hemos entregado 4 unidades de 100 kilómetros y estas 5 unidades acá en la ciudad de Uruguay. Continuaremos la semana próxima en la medida que los vehículos aproximadamente se pueden preparar 10 por semana y así se han ido entregando, por ejemplo en Concordia se han entregado 16 en nuestros últimos meses y vamos a seguir distribuyéndolos. Son aproximadamente 180 vehículos, 100 camionetas y luego otros vehículos con distintas características, autos que se han ido adquiriendo y que se están distribuyendo a la medida que son recepcionados. ¿Hay otros elementos más previstos para la entrega aproximadamente? Bueno, mucho que tiene que ver con las necesidades habituales. Se han tomado adelante el proceso de adquisición de chalecos, de armamento, que es de uso de armario habitual. O sea, la patrulla sabe actualmente lo que hay gente más segura, gracias a ti. Por eso muchas veces queremos traerla inmediatamente cuando están preparadas dentro de la funcionalidad y no tenemos la seguridad ni un día más. Lo que estamos llevando adelante es una inversión muy significativa. El llamado licitación del 9-11 para la Nación de Concordia. Eso ya se ha hecho de la apertura, estamos reclamando de evaluación. Si se han cumplido todos los elementos, luego se hace la apertura del sobre económico y estamos trabajando también en el desarrollo de lo que va a ser el futuro. A todos, que les han participado por el acto, les he hecho las gracias por su presencia en Guadalajara. Eso va a llevar un tiempo por delante, pero ya estamos elaborando los pliegos y lo que es necesario, que es relevamiento, que hace referencia fundamentalmente al formato de seguridad. Bueno, mejorando la seguridad, luchando contra la delincuencia en el país. Día a día, este fin de semana, hemos hecho una serie de allanamientos muy importantes en todo el territorio provincial, en Paraná, muchos secuestros de armas, muchos secuestros de drogas. Tenemos con la justicia una sinergia significativa, lo que está permitiendo que las órdenes de allanamiento son libradas con la premura del caso Amerita y todos los procedimientos han sido posibles. Así que seguimos trabajando fundamentalmente en prevención. Intendente, bueno, ¿se van cubriendo las necesidades? Sí, la verdad que sí. Siempre recordamos lo mismo, que de los momentos difíciles que nos tocaron y que en ese momento supimos mantener la pirámide que encabeza el Ministro de Gobierno, que tiene su brazo la policía y la justicia. Y la verdad que el hecho de no habernos salido nunca de esa pirámide, yo creo que nos ha dado su fruto, que hoy la ciudad no está exenta de que le pueda pasar cualquier cosa, pero evidentemente que el clima ha cambiado muchísimo y como siempre las reuniones se hacen habitualmente con los jefes de todas las fuerzas y eso también creo que ha dado su resultado. Hoy puede ser una ciudad tranquila por un mundo. Se habló reciente en el 911, se habla también de las cámaras de seguridad, hay novedades. Sí, nosotros estamos trabajando sobre el tema Cámara de Seguridad, está el secretario de Legales, mi doctor Valle, trabajando con eso. Obviamente sabemos que el Ministro nos va a apoyar con esa parte y seguramente una buena parte del presupuesto participativo este año vaya a parar a eso, si es que los vecinos deciden de que realmente lo hacen bien. Un par de efectivos más y estaríamos. Exactamente lo que le estamos pidiendo al Ministro.